Queridos hermanos, del Sagrado Corazón de Jesús brota una fuente inagotable de consolación, amor, misericordia y perdón. Por eso te invito a que te unas este viernes a Televida, el canal de la familia, a la Eucaristía que celebramos en su honor en horarios de 6 y 30 m, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Que Jesús, manso y humilde de corazón, te bendiga, proteja y acompaña.